el parvovirus canino es una enfermedad de origen viral de la familia parvovirade, que afecta al sistema digestivo, siendo una enfermedad que se presenta principalmente en cachorros, que tiene una mortalidad muy elevada de casi un 80 a un 90% de los perros que no son atendidos, este virus no afecta al humano, este tiene un virus específico llamado parvovirus b16, por lo que puede estar a salvo si tu perro presenta esta enfermedad. la sintomatología es muy simple, son pacientes que presentan vómito constante, sobre todo cuando ingieren comida y agua, pero una de las características es la presencia de diarrea, pudiendo haber sangre en esta, de hecho los cachorros que presentan esta enfermedad literalmente se empiezan a vaciar, lo que ocasiona que se deshidraten muy rápido en un periodo muy corto, convirtiéndose en una astenia. la diarrea con sangre es ocasionada por la necrosis de las vellosidades intestinales, en el interior del intestino este está recubierto por vellosidades, las cuales tienen unas venas y unas arterias, que son las encargadas de absorber los nutrientes, el virus lo que ocasiona es que se introduce dentro de las células del epitelio y se comienza a replicar en su interior, descontroladamente, ocasionando que la célula estalle, y estos virus empiezan a invadir otras células, que a su vez empiezan a replicar más virus, esto ocasiona una inflamación y una necrosis, y se empieza a desprender parte de la mucosa intestinal, que provoca a su vez una gran hemorragia, y esta es excretada junto con la diarrea. se puede presentar un cuadro febril, pero tanto este, como el vómito y la diarrea, no son exclusivas de esta enfermedad, por lo que es necesario mandar al laboratorio heces para el aislamiento del virus, o hacerles prueba de lisa, para confirmar el diagnóstico. pero aquí el principal problema, las pruebas de laboratorio no son inmediatas, y esta enfermedad puede causar la muerte en 12 horas, muy rápido, esto depende de la virulencia. por lo que yo recomiendo hacer una buena anamnesis, para así descartar o confirmar la posibilidad de esta enfermedad, preguntas como de dónde viene el origen, y si está vacunado o no, para así descartarla o confirmarla y tomar acciones. en caso de que todo indique que el perro tiene parvovirus, el tratamiento no es sencillo, y tiene que ser suministrado de inmediato, se aplica tratamiento de soporte, como suero para hidratar al paciente, analgésicos y antiinflamatorios para controlar los procesos inflamatorios, y el malestar general, antibióticos para controlar las infecciones secundarias, ya que estas pueden empeorar el resultado, antiespasmódicos para controlar la motibilidad del tracto digestivo, se puede proporcionar antivirales, pero estos no tienen un éxito determinante, lo principal es restablecer al paciente para que el sistema inmunológico actúe, se tiene que restringir el agua y la comida hasta que estos no provoquen el vómito. lo que nosotros hemos visto con la experiencia, es que mientras más tiempo pase el paciente, con el tratamiento, más probabilidades hay de que salga, siempre y cuando no haya una recaída, para así que le demos tiempo al sistema inmunológico, de crear anticuerpos, y tenga más probabilidades de salir, también lo que hemos visto es que los pacientes que no van a sobrevivir, se mueren entre las 48 horas, es muy rápida la enfermedad. parvovirus es un virus que vive en el ambiente hasta 6 meses, siendo resistente a los rayos ultravioleta del sol, en dado caso de que presentara parvovirus, es necesario desinfectar el ambiente que comúnmente habita, como su casa o en el consultorio donde se mantuvo el paciente, con hipoclorito de sodio o amonio cuaternario, ya que tiene cierta sensibilidad a estas sustancias. en perros adultos los casos son mucho más benignos, porque tienen mayor capacidad de regeneración del epitelio intestinal, así como un sistema inmunológico mucho más maduro y capaz. para prevenir la enfermedad existe una vacuna contra el parvovirus, esta debe de ser aplicada cuando el perro cumple un mes y medio a dos meses. esta edad se debe principalmente porque las inmunoglobulinas maternas están circulando en el torrente sanguíneo del cachorro. hasta un mes estas se pierden y es cuando uno debe de aplicar la vacuna, para que el cachorro genere sus propios anticuerpos contra la enfermedad y genere una memoria inmunológica para combatir la enfermedad. no se debe de aplicar vacunas combinadas con otras como son las múltiples. si uno aplica muchos antígenos al mismo tiempo, al ser cachorros estos no responden adecuadamente a todos ellos, por lo que se está jugando a la ruleta y adivinar a que enfermedad si genera anticuerpos y a cual no o cual menos, por lo que siempre es recomendable en cachorros aplicarlas separadas. otra medida de prevenir esta enfermedad es no sacar a tu cachorro a la calle hasta que concluya su calendario, indicado por tu médico veterinario, en especial para esta enfermedad y moquillo, y evitar que tenga contactos con otros congéneres hasta que se haya concluido las vacunas, más vale prevenir que lamentar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y si conoces a alguien que tenga un cachorro, comparte este vídeo para que esté informado, cualquier duda me la puedes hacer en la caja de comentarios, así como en mis redes sociales que están en la descripción de este vídeo. si eres nuevo te invito a que te suscribas, además de sugerirte que te des una vuelta a mi canal citygamer, donde realizo reseñas de videojuegos, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.